Buenas tardes, mi nombre es Manuel Rojo, soy campeón de España de la categoría Master 50A y bueno, mi carrera pues ha sido remontada al principio porque salía bastante atrás en parrilla luego al llegar arriba de la primera subida ya estaba bien colocado y bueno, a partir de ahí ha sido un poco mantener la posición que había alcanzado de la primera posición y no desconcentrarme, no cometer errores y tratar de mantener un ritmo fuerte para que los compañeros no se acercasen agradecido tanto a la Federación Española, Federación Andaluza como a mi equipo, el Gakusur MTB por el apoyo que nos dan siempre para poder participar en este tipo de pruebas, muchas gracias Hola, buenas tardes, me llamo Javier Puente yo gané en la categoría de Master 40, o sea Master 50B y bueno, respecto a la carrera pues ha sido una carrera de salida muy rápida y un poco descontrolada y mi carrera pues ha sido toda a remontar, salí un poco más atrás y la carrera, bueno, el circuito era muy rápido y muy bonito pero había muchos senderos que propiciaban muchos tapones entonces, bueno, pues la carrera hasta la última vuelta no conseguí coger a mis rivales vecinos que ustedes vean Gracias.